qué tal mi gente del muro de cibar sabes que cuando yo estaba chiquito cuando yo estaba chiquito mi mamá me decía mi hijito no mentira eso no era este oía diversidad de historias diversidad de fábulas leyendas que a estas alturas de la vida me puse un día a buscarlas en youtube y no están sabías no están busque la carreta chillona era de mis favoritas porque la gente la hacía tan tan larga y le aumentaba tanto este también había una de la flor de la más de la mate había la del cadejo que son las más zonas de la carreta chillona la de la siguanaba y entre otras pero tú sabes que uno se pone a buscar esas historias y no las haya porque será en estos tiempos la los chamaquitos ya no quieren saber de de eso quieren saber nomás de internet quieren saber de free fire quieren saber de color dure quieren saber de todo menos de nuestra cultura hoy este día te traigo dos historias y ahí es donde entro yo una sobre la flor de amate y otra sobre la carreta chillona si te interesa saber estas dos historias pues quédate a ver este vídeo son son historias este contadas por alguien que a la vez la pasó a alguien y alguien y alguien y llegó hasta hasta oídos de este servidor pero te digo ya nuestros abuelos intentaron contar con los cosas pero es bien difícil este que los chamaquitos de hoy en día quieran este saber sobre esto ahora te voy a contar yo la de la flor de la mate comenzamos dice 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 la historia dice el amate es un árbol muy conocido en el salvador este este árbol es muy diferente a todos los demás en su estructura física su tronco es muy grueso formado pues tiene una protuberancia así así se le llama que hace que el tronco parezca un rollo de cables mal hecho tiene un aspecto como de garras en fin fuera de lo común además no da frutos pero la leyenda dice que este árbol tiene un grudo un negro secreto entre sus deformadas ramas y es que a las doce de la noche en el punto más alto nace una flor blanca sabias eso la cual cae al suelo el hombre que logre agarrar la flor tendrá todo lo que quiera amor dinero y salud pero como toda historia verdad nada es tan fácil dice que para agarrar esta flor tienes que tener una lucha una lucha contra el diablo que es el dueño de la flor si logras vencer al demonio el te va a conceder salud dinero y amor y si no pues perderás tu vida se cuenta que las únicas personas que han bueno las únicas personas que pueden ver esta clase de cosas son los mudos porque ustedes creen si porque los mudos no van a ir a contarle a nadie eso dice la leyenda interesante no sabias sabias que yo me entretenía antes con con historias así sobre que mi que mi este mi abuelo me contaba los chamaquitos de hoy nos interesan por cosas así porque porque este porque no les importa a ellos solo les importa este sus cosas pero se va perdiendo nuestra cultura yo las he buscado déjame decirte que si las he buscado ahora te voy a contar lo la de la carreta chillona cuentan que hace años vivió un hombre sin fe a quien todos llamaban Pedro el malo para un 15 de mayo había fiestas en San Isidro Labrador mucha gente llegó al pueblo para la bendición de las carretas Pedro también llevó su carreta pero tenía malas intenciones no de Valde era Pedro malo verdad la paró muy cerca de la carreta de la iglesia lejos de las otras carretas cuando el sacerdote le pidió a Pedro que alineara su carreta con las demás esta respondió que no la había llevado para que la bendijera pues ya estaba bendecida por el diablo y de seguido hincando a los bueyes sin piedad intentó entrarla a la iglesia con todo y carreta pero los bueyes se resistieron a entrar más bien lograron salvarse del yugo y la carreta salió abajo con todo y Pedro el sacerdote le dijo entonces andarás con tu carreta por toda la eternidad los bueyes se salvaron de la maldición porque se negaron a entrar a la iglesia cuenta la leyenda desde entonces la carreta sin bueyes va bendecida por el diablo anda sola sin bueyes que la conduzcan causando espanto por donde quiera que la oyen traca taca tará se hacen las ruedas de madera los abuelos cuentan que la carreta sin bueyes pasa por los pueblos de la campiña salvadoreña donde hay amor donde no hay amor ni hay armonía entre esos habitantes siempre después de medianoche esto se esto esta esta historia está bien bien diferente de como a mí me la contaron ¿por qué? porque a mí me a mí me la contaron así que era un siempre así una parte de la historia que era un hombre que era un doctor que tenía carreta con bueyes y dicen que era tan avaricioso que cuando cada vez que alguien le él le iba y curaba a alguien les pedía algo cambio y este y así fue creciendo su avaricia su avaricia su avaricia hasta que un día este este parece que agarró como que una peste cayó como una peste y él y él mató cantidad de personas y las echaba en un hueco por eso dicen que el cura lo maldijo y las ruedas en vez de ser de madera eran de huesos por eso que tanqueaba y se oía mucho no tenía huellas iba jalada por y el jinete siempre andaba ahí penando por todas esas muertes y por todo el abuso que hizo tú te la sabes de diferente manera cuéntamela te sabes diferente historia cuéntamela aquí en nuestra página ya te he dicho nuestra cultura se está perdiendo aquí nos siguen muchos profesores a la página nos siguen profesor profesores y ellos no me van a dejar mentir la cultura se está perdiendo hoy en día este la mayoría no le interesa saber de lo que la riqueza que tiene nuestra nuestra cultura salvadoreña saber que no todos somos este no todos somos de la misma clase de indios ya nos exhibiste no todos somos pipiles hasta en eso hasta en eso diferencia a nuestro nuestro país tenemos diferente diferencial que agradable sujeto diferentes lenguajes diferentes comidas diferentes historias cada pueblo que vas te pueden contar una historia cada lugar que vas te pueden contar este cada lugar que vas te pueden contar algo diferente perdimos el nahuatl que era nuestro dialecto sabes que guatemala siempre sigue incursionando sigue manteniendo ese idioma sus idiomas tienen como siete idiomas diferentes y ellos siguen inculcándole a sus jóvenes eso cosa que en el salvador ya tratan de hacerlo pero es demasiado demasiado este el desinterés de parte de parte de los de los jóvenes de hoy en día tenemos casas de las culturas que eran museos en mis tiempos ahora no sé cómo estarán si esas casas de las culturas las ocupan para baile lo que menos va a hacer la gente ahí es a leer dijo rodriguez ya nos exhibiste pero es cierto inculcándoles a nuestros jóvenes algo bueno inculcándoles que no todo puede ser internet no todo puede ser chiste poquito de cultura no nos haría no nos haría mal saber nuestras raíces saber que cuando te dicen indio tú tienes que sentirte orgulloso porque somos descendencia de indios que los españoles nos robaron mucho sí pero qué vamos a hacer esto es el muro de Sibar historia Sibar conmigo si te gustó esto déjame tu like si me quieres corregir déjamelo ahí en los comentarios así que feliz noche y esto fue un poquito de cultura salvadoreña ya ¡Suscríbete al canal!